muy buenas a todos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a work and resources soviet republic y aquí estamos en de nuevo en el capítulo número 9 donde lo dejamos en el capítulo número 8 el capítulo anterior y primero he pedido disculpas por tardar en subir el nuevo capítulo pero he intentado grabar este capítulo varias veces y el juego se me ha creado esas varias veces así que la verdad es que luego después del claseo pues la verdad es que se te quitan las ganas de jugar pero bueno en fin vamos a intentarlo y vamos a ver si esta vez pues si sale todo bien no se me casi al juego y para ello primero comentar que en nuestra amiga maría maría josé lópez ferrer un segundito que siri se nos ha puesto a hablar como decía que nuestra amiga maría josé lópez ferrer nos ha recomendado que podíamos tirar una línea ferroviaria que tenemos por aquí la estación de pasajeros hacia nuestra capital cosa que vamos a ir haciendo que haremos lo pondremos la estación más o menos por este lado yo creo que quedaría bastante bastante bien y les doblaremos no todo el trazado porque no sé me imagino que nos cobrarán un pastizal pero si hacer unas zonas en de rebase para que cuando se crucen los trenes pues puedan pasar verdad sin mayor problema y también seguramente hagamos por aquí alguna pequeña ciudad es una cosa que nos ha recomendado nuestro amigo jerry que nos ha recomendado que pongamos las ciudades cerca de las o las casas cerca de las fábricas así que yo creo que podríamos poner por aquí un pequeño pueblo que sirva para esto ya que pues parece que nuestros ciudadanos no les gusta viajar mucho son una pandilla de vagos y bueno en fin qué le vamos a hacer también vamos a tener que crear nuevas universidades bueno crear no nuevas sino las primeras universidades porque ya somos verdad una ciudad moderna una ciudad bueno un país bastante moderno y necesitamos poder poner universidades pues para tener químicos y usar pues a partir de la refinería poder usar plantas químicas verdad para producir mejores bienes y servicios para luego exportarlos y luego pasa lo que pasa que tenemos que importar los del sistema capitalista y eso no mola nada bueno pues vamos a ir primero poniendo en marcha el juego y vamos a ir construyendo primero bueno también nos jerry nuestro amigo jerry también nos ha recomendado que para no tener que gastar mucho dinero en aplanar podríamos comprar vehículos que nos ayuden y aquí tenemos apisonadora pavimentadora niveladora así que voy a pillar estos vehículos aquí porque así incluso cuando hagamos nosotros pavimento y demás pues que salgan de aquí así que entiendo que si ponemos esto por aquí le voy a decir que no construya desde rublos sino entiendo que así es como que nos construye ahí está perfecto para que vaya haciendo nuestra propia empresa y para eso tenemos las oficinas de contratación están aquí pues que lo vayan haciendo ellos y lo mismo pues en la universidad lo que pasa aquí la universidad pues sí que vamos a tener que hacerlo vamos a poner aquí la universidad necesitas una excavadora libre en el depósito o en la oficina de construcción vale tenemos una excavadora que creo que no eso no hemos comprado pues nada el vehículo excavadora vamos a buscar una que más o menos nivel 20 nivel 32 vamos a pillar la buena 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 verdad y vamos ahora sí que sí vamos a construir o allanar la universidad técnica vamos a ponerla pues quizás por este lado ahí está nuestra apisonadora perfecto mira como apisona gratuitamente eso sí va un poco más lenta quizás deberíamos de pillar alguna más pero bueno de momento con una yo creo que así nos vamos ahorrando unos cuantos rublos verdad que nos pueden hacer mucha mucha muchísima falta perfecto no vamos a ir poniendo por aquí ya está muy bien perfectamente apisionado pues a construir y claro esto va a construir a rublos dejará ahora que lo pueda construir a rublos financiar con rublos financiar con dólares pues financiar con rublos porque el resto no tenemos así que esto no sé por qué no no avanza las obras de construcción hormigón hormigón planta de hormigón no tenemos planta de asfalto a ver especifica o reemplaza no asignando la construcción esto de aquí no sé pues no sé no tengo ni idea de por qué no no me está construyendo vehículo de trabajando para el gale modo automático teoría debería de salir no a ver esto que requiere vamos a ver pues yo creo que se ha quedado esto bugueado vale pues tiene pinta de que como es que se ha quedado como bugueado o algo por el estilo eso sí esto lo vamos a construir por aquí perfecto bueno vamos a ver vamos a intentar pues a ver si poniendo ahora por ejemplo eso sí vamos a ver esto podemos poner por aquí vamos a ver ah vale iniciar la construcción de la infraestructura bueno pues se iniciará algún día de estos verdad entiendo bueno esta es la universidad y tendremos que poner también aquí a ver dónde estaban residencias universitarias pues por ejemplo esto mismo construir desde rublos vamos a ver esto podemos poner por aquí por ejemplo así yo creo que aquí nos puede quedar genial verdad pues venga ah vale si le ponemos desde rublos nos lo allana desde rublos bueno en fin poco a poco iremos aprendiendo no os preocupéis vamos a poner aquí para que puedan andar nuestros universitarios futuros universitarios aquí esto obviamente que puedan ir por aquí esto también vamos por aquí un caminito a ver no 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 lo ponemos así nos dejará sin un problema y así perfecto y pues esto podríamos poner por aquí ahí perfecto ahí está el tren petrolero que maravilla bueno 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 el tren del petróleo bueno pues aquí tenemos la universidad tenemos la química y la ingeniería bueno pues vamos a empezar por la química verdad y ya tenemos la universidad técnica así que mira tú que bien ahora vamos a ir a la capital por supuesto la capital no puede quedarse sin universidad y vamos a hacer la universidad de médica verdad para sacar médicos médicos de los buenos de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior quizás sería una buena idea buscar un sitio más o menos que quede más o menos bien lo que pasa aquí no le va a llegar electricidad pero no os preocupéis que ahora le pasaremos el tendido eléctrico sin mayor problema otra vez se nos ha olvidado bueno no pasa nada no pasa nada señores le vamos a decir bueno claro aquí no tenemos nada de eso así que bueno de momento pues quizás no nos vendría mal ponerlo aquí vamos a ver a ver a ver como nos pilla las dos a la vez pues así se va a quedar ahí está perfecto y nada pues aquí le pondremos el paseo a pie muy bien ahí está bueno pues tendremos que traer más corriente eléctrica pues nada tiramos infraestructuras cable de media tensión podemos sacarlo incluso desde aquí pues sí vamos para no tener que cortar el suministro eléctrico aquí perfecto tiramos por aquí hasta aquí por ejemplo y ahora ponemos una subestación eléctrica de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior la vamos a poner en esta posición aquí está y de aquí aquí perfecto bueno pues ya tiene electricity en cuanto esté construida la universidad verdad perfecto esto pues empezará pues cuando le den por empezar la construcción se ha parado la construcción no está asignada en una oficina de construcción porque no vamos a ver si yo lo digo aquí ahora no existe conexión con la oficina ah bueno claro efectivamente no existe conexión pero dejamos de momento así de esta forma y que le den morcillas ahora bueno eso poco a poco iremos aprendiendo por supuesto y bueno pues lo que tenemos que hacer ahora es el tráfico ferroviario y aquí vamos a tener un problema porque en las otras partidas que de guardar o jugar mejor dicho que se me petaron pues no podía hacer el giro de la línea así que vamos a tener que hacer pues esto nuevamente tenemos que sacar la vía desde aquí a ver si podemos vale odio cuando me hace esto el juego a ver si lo saco desde aquí desde este cruce me dejará un triple cruce cruce no ha permitido claro que si bonito de esta manera tampoco lo permite vamos a ver esto me está vacilando me está tomando el pelo o qué carajos está pasando vamos a ver si metemos por aquí la vía así de esta manera si la metemos por aquí lo intentamos enganchar en teoría queda enganchada verdad perfecto bueno pues ya tenemos esto al menos enganchado verdad que madre del amor hermoso esto tiene su coña a ver esto como lo podemos hacer doble vía no yo creo que va a ser peor doble vía así que vamos a poner aquí un semáforo de control vale claro aquí tenemos que hacer de doble sentido aquí lo mismo y aquí pues lo mismo de momento lo vamos a dejar así de esta forma de doble sentido y ahora pues vamos a ir poniendo a ver si hay perfecto vía en paralelo ahí está muy bien y ahora pues de momento lo tenemos que ir haciendo así poquito a poquito verdad esto ya sí esto va para arriba esto va para abajo esto va para aquí y esto imposible poner semáforo no este va al revés ahí y este pues para arriba ahí está perfecto esto parece el transporte ciber verdad madre mía madre mía vamos a buscar otra zona quizás por aquí o mejor por aquí que quedará más chulo papi chulo otra zona más o menos grande de rebase y volvemos a cruzar las vías ferroviarias este para ahí este va para adelante este viene para aquí vamos a ponerlo aquí aquí y este pues para adelante como los de alicante perfecto pues vamos a buscar ahí viene el tren del petróleo quizás de momento por esta zona podríamos ponerlo así muy bien venga hacemos vía doble si ya estamos llegando a la ciudad a la capital de nuestro país comunista epa que hemos puesto de madera bueno no pasa nada ya lo cambiaremos en un futuro dado ahora de momento pues no no porque no y bueno pues quizás por aquí el última zona de rebase ahí está perfecto y aquí pues directamente muy bien ahora pues ponemos los semáforos aquí y aquí aquí y aquí perfecto y ahora ya pues vamos a colocar primeramente la estación ferroviaria darsena de tren darsena de tren pequeña una darsena chiquitita pero matona verdad y vamos a ver podemos ponerla quizás quizás por aquí por ejemplo para que de servicio a esta zona ciudadana ahí está muy bien y vamos a unirlas vamos a conectar la vía carretera aquí perfecto y pues ahora la zona de senderos pues para que nuestros queridos conciudadanos pues puedan ir andando hasta la estación ferroviaria sin ningún problema verdad vamos a ver si podemos hacerlo de esta manera pues no no podemos así que lo que vamos a hacer es eliminar este sendero a pie ahí fuera fuera y fuera y fuera bueno ahí nos ha quedado un poco raro eso así ahí perfecto y lo mismo vamos a hacerlo por aquí verdad así y así perfecto vale pues ya tenemos conectado pues ya sólo nos quedaría conectar obviamente esto con una vía ferroviaria hasta aquí doble vía y a partir de aquí pues vía simple verdad que de momento pues es lo que hay vamos a poner aquí semáforitos de avidesa por un tubo y vamos a ver dónde está el pues podríamos hacer que baje el tren por aquí ahí está perfecto vamos a ver si podemos ahí está y ahora ya pues que vaya en busca de su vía ferroviaria ahí y ahí yo creo que ahí perfecto así que aquí ponemos semáforo y semáforo que gestione estos cruces verdad eh bonitos semáforos vamos a ver bueno pues semáforos rusos pues ya tenemos hecho esta esta parte ya hay gente esperando a poder disfrutar y usar el tren de la bruja así que qué pasa por aquí qué hay por aquí este tren que está flipando no se encuentra a sí mismo hemos colocado mal los semáforos hemos colocado mal los semáforos vale no pasa nada no pasa nada vamos a poner un segundo en pausa el juego vamos a ver qué sentidos estamos colocando vale izquierda la vía esta de aquí es para abajo así que seguramente pues nos habremos confundido obviamente verdad bueno no pasa nada no pasa nada porque este le volvemos a poner y este le volvemos a recolocar perfecto ahora ya no debería de tener ningún problema el maquinista en teoría está de esta forma vamos a comprobar el resto de las señales ferroviarias ahí está y lo mismo por aquí perfecto bueno pues ya no debería de tener el maquinista ninguna duda venga maquinista corre corre que te pillo igual no encuentra debería de encontrar no sí debería si pues no te hemos tocado nada vamos a ver vamos a darle un pelín de caña más pues para que vaya más rápido vale ya no tiene la interroga ya se ha encontrado el maquinista así que nosotros encantados vamos a ver cómo están bueno bueno no tenemos estudiantes esperando al docente no tenemos ningún docente con lo cual seguramente necesitemos traer a alguien inmigrantes expertos relojar hasta 5 igual hay que pillarlos aquí edificios sin electricidad vale pues tenemos vamos a ponerle electric vamos a ponerlo en este lado ahí yo creo que aquí quedará que ni que lado ahí está tendremos que poner por aquí un conmutador no conmutador sí conmutador bien digo así que vamos a poner en pausa ya sabéis cuando eliminamos cositas que nos pueden dar por saco pues intentamos molestar lo menos posible a nuestros queridos y amados conciudadanos no sé si lo he colocado o seguramente no ahí está ahí está perfecto ahora sí que sí ya decía yo que no había visto nada y esto pues aquí pues nada ponemos en marcha y ahí está ahora ya debería de tener electricidad no hay docentes trabajadores con educación universitaria a ver esto pues habrá que traer a gente universitaria relojar hasta 10 ciudadanos en el edificio residencial invitar a 5 inmigrantes expertos del bloque soviético vamos a invitar a que nos vengan y a ver si sacamos de una vez por todas ahí están todos los estudiantes pero no entiendo si podemos traer educación universitaria entiendo que podrán ir aunque sean dando no creo que les dé un chungo podrán venir a la universidad eso es lo que yo espero creo y deseo bueno me imagino que ya iremos sacando algo de aquí y vamos a sacar pues una locomotora por supuesto una de estas crua ferrocarril interesante diésel esto es eléctrico puede ser si tiene pinta vamos a ver locomotora diésel que hemos puesto pues normalitas vamos a ver ostras esto cuesta un pastizal eh pues yo creo que esta mismamente no es muy cara esta es de maniobras así que tampoco si esta misma y vamos a vagones de pasajeros pues el más chungo tren 125 joder cuantos pasajeros puede llevar un tren de estos bueno pues vamos a comprar dos venga y nada pues seleccionamos la locomotora y le decimos que vaya de esta estación hasta esta otra ahí perfecto pues nada le vamos a dar la salida a la unidad y vamos a verla vamos a ver que es lo que hace este chucu chucu ahí está eh bueno pues no es tan no es tan fea no es bonita pero tampoco es fea verdad vamos a hacer el recorrido con la locomotora ahí está la gente esperando ahí está la gente pasmada de ver el tren venir verdad y bueno pues vamos a ver vamos a ir caminito vamos a ponerle mega velocidad pues para que no nos dure tanto el viaje verdad ahí que vamos con el chucu chucu con el trencito de momento vía libre así que nosotros encantado cuidado que nos comemos ahí todos los árboles toma madre mía madre mía ahí vamos a toda pastilla vamos a alejarnos un poquito más verdad que si no nos comemos aquí los árboles como cosa mala cosa fina de momento bueno pues ahí estamos llegando ya a nuestra capital del mundo mundial vaya pues no nos vamos a encontrar con el tren vale está allí por la frontera ahí está venga vamos a ver chucu chucu cuidado autobusero que te comemos el tren ahí estamos hemos llegado eso sí el tren no cabe en la estación bueno qué vamos a hacer cuántos lleva bueno pues lleva unos cuantos pasajeros verdad epa cuidado que se mueve esto más que los precios esto personal esto no tiene bueno pues es lo que hay vale me imagino que o si no ya si alguno sabe cómo funciona lo de las universidades porque la verdad es que no lo entiendo estudiantes esperando a los docentes a ver cómo se trae docentes porque hombre al final pensaba que era esto de expertos pero parece ser que no bueno pues nada qué le vamos a hacer así que lo vamos a dejar ir dejando este pequeño capítulo por aquí en el que no quiero alargarlo mucho más por lo que podía pasar que ya os digo que tuve varios crashes del juego y no quiero estirar demasiado por lo que pudiera pasar aunque creo que ha habido una actualización y al menos de momento no me ha pasado nada nada raro pues nada vamos a dejar este capitulillo por aquí en el que si alguno como digo conocéis cómo atraer a profesores si me lo podéis decir yo agradecido pues no tengo ni la más remata idea y nada pues como siempre espero que os haya gustado muchas gracias por verme y hasta un próximo capítulo